Comentar, Ternaldo, que los regidores de la fracción panista en el Ayuntamiento Capitalino han pedido la salida del director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García. Esto después del enfrentamiento a balazos que hubo este sábado, el año pasado, en el Cerro de los Leones, donde resultó ha ido un elemento de policía. A raíz de eso, los regidores se han pronunciado, porque hay un cambio en la Dirección de Seguridad Ciudadana, mencionan que al estar Samuel Ugalde al frente no soluciona los problemas de seguridad que hay en el municipio. Al contrario, han ido en incremento. Hoy por la mañana ofrecieron una rueda de prensa donde anunciaron algo que me parece muy interesante. Es un foro sobre seguridad, pero aquí lo importante está en que los invitados van a ser personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Ellos van a presentar estadísticas sobre los índices delictivos que hay en Guanajuato Capital. Y eso, bueno, pues yo creo que los problemas de inseguridad que se han vivido en el municipio no son de una semana para acá, ¿no? Los problemas de inseguridad en Guanajuato se han presentado desde hace bastante tiempo. Los regidores del PAN siempre se mantuvieron callados y precisamente ahora que inicia el proceso electoral, pues ahora salen con esta bandera. Y organizando un foro donde van a invitar a funcionarios estatales del gobierno estatal panista para que den cifras sobre los índices delictivos en materia de seguridad, tenemos un insecto con el coordinador de la fracción panista, Iván Rebelino Moreno Galván, donde, bueno, justifica la realización de este foro de seguridad que él menciona. Es un acercamiento con la ciudadanía, escuchar la percepción ciudadana. Muy bien. Sin embargo, este foro lo que nos interesa es la primera, la parte preventiva. Este asunto preventivo requiere una alianza con la ciudadanía. Por eso el foro es ciudadano, el foro va dirigido y están invitados a través de ustedes, los medios de comunicación. Invitamos a representantes de colonia, representantes de asociaciones, toda la gente que esté interesada en la seguridad de Guanajuato, para que podamos hacer esta mesa de trabajo. Por supuesto, no será la única y por supuesto que la intención es que esto trascienda, más allá de los meses que nos quedan nosotros como administración, generar nosotros ya un espacio de participación ciudadana, donde hablemos claramente de la seguridad y qué es lo que le duele a Guanajuato en ese tema. Hay un consejo de seguridad que por ley lo marca, hay tres, cuatro representantes ciudadanos. Muy bien. Carmen, no tienes nada más. No, hasta el momento es todo, Armando. Muchas gracias. Oye, luego ahí por ahí a ver qué oyes de esa estela que colocaron el fin de semana en la glorieta de la UNESCO, a la entrada de Guanajuato, un referente a Diego Rivera, en todo un homenaje que se le hizo ahí, un poco partidista el asunto, ¿no? Pero parece que en Guanajuato se quitan y se ponen monumentos con la mano en la cintura, sin tomar en cuenta que es una ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no? Así es, sí, se movió la escultura que había ahí, se movió para... La famosa campanita, le decían a un ángel, que le regalaron a Nicéfaro Guerrero por el motivo del Bicentenario, ¿no? Pero veo muy peligroso esta gran escultura de bronce, una estela ahí sostenida por tensores, con los aires que hacen en Guanajuato, cualquiera de estos se cae encima de alguien o de un coche. Prometo pasar por ahí en estos días, la verdad es que no es mi ruta, pero pasaré también para ahí realizar... A ver qué dice el ayuntamiento, se dieron los permisos adecuados y se hicieron los estudios convenientes. Es un homenaje a Diego Rivera y se colocaron ahí por ahí un par de... Un busto de Diego Rivera entiendo en el Jardín del Cantador y esta estela en esta glorieta, que es además una glorieta muy pequeña, en Guanajuato no hay mucho espacio para grandes glorietas. Carmen, gracias, estamos pendientes. Gracias. Buenas tardes.